Vamos a comenzar el estudio de la evolución de las estrellas posterior a la secuencia principal. Y comenzamos mencionando que la masa de una estrella es la propiedad más importante. Primero porque determina la estructura de la estrella. Si la estrella está en la secuencia principal, la masa determina su tamaño y temperatura. Y cuánto dura ese periodo de vida de la estrella en la secuencia principal depende de la cantidad de combustible que tenga disponible y de la tasa a la cual ese combustible se utiliza. O sea que depende de la cantidad de hidrógeno que tiene y de la luminosidad que básicamente nos indica la tasa a la que se gasta ese hidrógeno. Ambas cosas dependen de la masa, así que el tiempo de vida de la estrella va a depender de su masa. También cuando la estrella en el núcleo consume su combustible, el futuro de esta va a depender de la masa. Así que vemos que es sumamente importante la masa para prácticamente todos los procesos en la estrella. La masa y la composición inicial de la estrella entonces determinan su estructura y su evolución. Y esto lo podemos ver en el llamado teorema de Buck Russell que dice lo siguiente. La estructura de la estrella en equilibrio hidrostático y térmico con toda su energía derivada de reacciones nucleares está determinada de forma única por su masa y la distribución de los elementos químicos en su interior. Así que este teorema de Buck Russell lo que nos dice es que la masa y la composición determinan la estructura y determinan el futuro de la estrella. Las estrellas de masa alta tienen tiempos de vida menores que las estrellas que son de masa baja. Y uno pensaría, pero ¿por qué? Porque tienen más material, deberían durar más. Pues resulta que la razón a la que ocurre la fusión depende en gran medida de la temperatura del núcleo. Y para lograr el equilibrio hidrostático, una estrella con más masas requiere mayor presión de radiación. Por lo tanto, esto va a implicar que requiere una mayor temperatura. Una estrella masiva, como una masa grande, requiere mayor temperatura para poder sostenerse a sí misma, para que no ocurra un colapso gravitacional. Y eso implica entonces que también la presión en su centro es mayor. Y a través de toda la estrella. Para tener mayor temperatura y sostenerla, entonces las reacciones nucleares deben tener una tasa de reacción mayor. Así que más cantidad del combustible se va utilizando. Y se consume entonces más rápidamente ese hidrógeno en el núcleo. Vamos a, entonces, a completar una tabla donde colocamos el tipo espectral, la temperatura superficial, la masa y el tiempo de vida en la secuencia principal, medido en años. Vamos a comenzar con las que tienen temperatura más alta. Una estrella O5, por ejemplo, tiene una temperatura superficial de unos 54.000 kelvin. La unidad kelvin está acá. Las unidades van a estar en la parte superior, así que solamente vamos a escribir números. La masa de una estrella típicamente es 40 masas solares, 40 veces la masa del Sol. Y el tiempo de vida de esta estrella masiva en la secuencia principal es un millón de años. Así que, aunque tiene una masa 40 veces mayor que la del Sol, la vida en la secuencia principal es bien cortita, tiene el orden de un millón de años. Si vamos a el tipo espectral B, vamos a tomar una estrella B0. Su temperatura es 29.200 kelvin, temperatura superficial, estamos hablando. La masa típica de estas estrellas es del orden de 16 masas solares. Y el tiempo de vida en la secuencia principal es de unos 10 millones de años. Si tomamos ahora una estrella A, vamos a tomar el tipo espectral A0. Su temperatura superficial son unos 9.600 kelvin. Y su masa típica, ¿verdad? En este caso serían 3.3 masas solares. Y estas estrellas pasan cerca de 500 millones de años. En la secuencia principal. Una estrella tipo F, vamos a tener el caso de la F0. Su temperatura es 7.350 kelvin. La masa de estas estrellas es cercana a 1.7 veces la masa del Sol. Y ellas duran cerca de 2.2 billones de años. En esta etapa de la secuencia principal. Para una estrella G0, ya nos estamos acercando al caso del Sol. Su temperatura es 6.050 grados kelvin. 6.050 kelvin. La masa es típicamente 1.1 masas solares. Y el tiempo de vida en la secuencia principal es de 9 billones de años. Ahora pasamos a estrellas que son menos masivas que el Sol. Vamos al tipo espectral K0. Esta estrella tiene una temperatura superficial de 5.240 kelvin. La masa es 0.8 veces la masa del Sol. Y su duración en la secuencia principal debe ser de cerca de 14 billones de años. Note que eso es más que la edad del universo. La edad actual de nuestro universo. Así que estas estrellas durarían lo que ha durado el universo en existencia. Finalmente la M0 tiene una temperatura de cerca de 3.750 kelvin. La masa es como 0.4 veces la masa del Sol. Y estas estrellas durarían 200 billones de años. Si ahora preguntamos entonces ¿qué tal el Sol? Pues el Sol duraría cerca de unos 10 billones de años. En la secuencia principal. Bien, así que al Sol le quedan muchísimos años siendo parte de esa secuencia principal. Así que lo que vamos a discutir en este capítulo de estrellas de baja masa ocurrirá al Sol luego de pasados esos 10 billones de años en la secuencia principal.